Buenas noches y bienvenidos a Noticias S.I.N. y mucho más. Gracias por acompañarnos. Soy Neiro Viviloria. Y Ginecten Comprés. De inmediato las informaciones. Al menos siete encartados en caso de Operación Calamar han admitido su responsabilidad penal y decidieron colaborar con el Ministerio Público mediante la aportación de pruebas. Wilkin de la Cruz nos acompaña en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con la última información. Wilkin adelante, buenas noches. Muchísimas gracias Nairobi y Ginecten. Efectivamente la decisión de estos siete imputados de colaborar con el Ministerio Público supone una variación importante en el curso que habrá de tomar más adelante este caso conocido como Operación Calamar. Pues se recuerda que el Ministerio Público imputa a estas personas de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, entre otros delitos, incluido estafa contra el Estado y prevaricación. Además, también financiamiento de campañas electorales. Destacar que entre estos imputados los tres principales son los ex ministros de Hacienda, Donald Guerrero, administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y de Obras Públicas y ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. La decisión de estos siete imputados de colaborar se enmarca dentro de dos procedimientos que más adelante podría utilizar el Ministerio Público. Estamos hablando del criterio de oportunidad y también un juicio penal abreviado. Por eso se determinará más adelante. Por el momento lo que ha acontecido es que el Ministerio Público, que en principio solicitaba 18 meses de prisión preventiva contra todos los imputados, en el caso de estos, ha solicitado una medida de coerción menos gravosa, consistente en presentación periódica, impedimento de salida y también garantía económica. Vamos a escuchar lo que han dicho abogados de algunos de los que han decidido colaborar y también otros juristas en el transcurso de este conocimiento de medida de coerción que inició en la mañana de este viernes con la conclusión por parte del Ministerio Público y después, entonces, de parte de los abogados, de los imputados que están haciendo ahora su reparo a la solicitud que ha hecho el Ministerio Público. Los primeros en exponer han decidido colaborar con el Ministerio Público, como ya hemos dicho al principio. Escuchemos. Se está en la dinámica de la continuación. Creo que se va a aplazar por la hora y se va a recesar, perdón, y se continuará en otra. La mayoría han admitido su responsabilidad de todo eso que han expuesto y el Ministerio Público ha variado la solicitud inicial que hizo de prisión preventiva por otro tipo de medida diferente a la que había solicitado. En su defensa material y en su defensa técnica, siete imputados y los siete, de alguna manera, se han declarado culpables. Han reconocido y han admitido su participación en los hechos y se han comprometido con el Ministerio Público para colaborar. De modo y manera que no tendrán, por lo que se ve, prisión preventiva, sino otras medidas de cohesión menos gravosas. Los ciudadanos que ya declararon son Ángel Lockhart, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Annalinda Fernández, Emil José Fernández y Oscar Chala. La necesidad de medida de cohesión por presencia de un peligro de fuga, que es, creo yo, la debilidad mayor que tiene el Ministerio Público, porque después de dos años y 28 meses de investigación, no se puede hablar ahora de que hay un peligro de fuga. Destacar que más temprano la jueza de instrucción, Kenya Romero, estableció un plazo para que los abogados de los imputados agilizaran en la presentación de sus argumentos de unos 10 minutos. Difícilmente un abogado se tome 10 minutos para exponer sus medios de defensa a lo que ha hecho que este proceso aún continúe en marcha. Tenemos, según nos han dicho algunos, ya van por el imputado número 9, pero entre estos todavía no están los tres imputados más grandes, que son los tres ex-ministros a los que hicimos referencia más adelante. Esta noche a las 10 en la emisión estelar de Noticias S.N. tendremos un recuento de todo lo que ha ocurrido aquí este viernes en la solicitud de medida de cohesión. Nairobi y Ginette, pasamos con ustedes. Wilkin, gracias por esa información en vivo y, por supuesto, haremos contacto contigo otra vez en unos minutos. En tanto, las advertencias del presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Dino Vinicio Castillo, de que el PLD tiene un plan para desestabilizar la paz nacional, es recibida con burlas y sarcasmo por parte de los dirigentes morados, quienes califican las declaraciones como arribistas. Sin embargo, el oficialismo saludó las declaraciones de Vincho y aseguró que en el país se han presentado acciones que no contribuyen en nada con la estabilidad social. Hay gente que sube y baja, vive como en un va y ven, y aquí conocemos la historia de cada quien. Lo que menos yo esperaba es que los perremeístas o los vinchistas fueran unos serviles de loco. A la familia Castillo usted le puede atribuir de todo, pero no puede decir que son antipatriotas, son gente que han estado siempre vinculadas a los mejores intereses de la nación. Además, yo he dicho que es la familia más seria del mundo, porque teniendo al país de enemigo, nadie le ha sacado nunca nada. Vincho expresó que miembros del PLD están financiando violencia de grupos enardecidos en contra de la autoridad judicial para obtener la impunidad de los implicados en casos de corrupción, como la actual Operación Calamar. Nos vamos hasta Estados Unidos porque el expresidente de ese país, Donald Trump, comparecerá el martes en un tribunal de Nueva York para escuchar los cargos en su contra que lo convertirán en el primer gobernante de esa nación en ser acusado criminalmente. Pese a que el protocolo establece que deberá ser fichado con la impresión de sus huellas digitales y la fotografía de prontuario, el abogado del magnate asegura que no será esposado. Mientras, las autoridades de Manhattan ya se preparan para eventuales manifestaciones de apoyo al exjefe de la Casa Blanca, de la Voz de América para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Ronen Swark. Nos tiene el reporte en exclusiva desde la Gran Manzana. Salvin Bach, el fiscal que acusó a Donald Trump, el próximo martes se leerán los cargos contra el expresidente que debe presentarse la próxima semana. Se le tomarán las huellas dactilares, será fotografiado y podrían esposarlo al tratarse de un expresidente, podría tener un trato diferencial. El fiscal Bach aseguró que ya se pusieron en contacto con los abogados de Donald Trump para poder coordinar la entrega y justamente la llegada del expresidente a los tribunales. La seguridad aquí en Manhattan se ha reforzado desde el primer día del debate del gran jurado. Las autoridades locales trabajan con fuerzas antiterroristas y han asegurado que están dispuestas a todo y justamente para evitar cualquier tipo de incidente con los seguidores de Donald Trump que se acercarán el día de la presentación del expresidente. Desde la ciudad de Nueva York, Ronen Swark, Voz de América para Alianza Informativa Latinoamericana. Están viendo en sus pantallas casi, ahora sí, nuestro periódico digital www.noticias.syn.com Todas estas informaciones de manera ampliada, usted allí la podrá encontrar. Es el periódico digital más completo. En una noticia lamentable, en estado avanzado de descomposición, fue encontrado en una cañada cercana a su vivienda. El cadáver de un niño, que fue reportado como desaparecido desde hace aproximadamente 30 días, cuando se dirigía hacia el complejo deportivo Juan Guzmán Mano Guayabo, donde residía junto a su familia. Qué lamentable. Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde esa comunidad con las últimas informaciones. Buenas noches, Vladimir, cuéntanos. ...a escasos metros de su vivienda, justamente detrás, donde residía junto a su abuela y su padre. Se trata de Wilber Lindor, quien fue visto por última vez el primero de marzo, en horas de la tarde, y que fue captado por las cámaras de vigilancia de un colmado, cuyos videos se encuentran en manos de la policía. Según cuentan familiares, el infante, quien a la hora de su muerte contaba con seis años de edad, había desaparecido luego de haber llegado de la escuela. El cuerpo del menor, de origen haitiano, fue avistado por un adolescente que pasaba por alrededor de la fuente, y luego fueron a alertar a las autoridades. Pese a que el cadáver fue encontrado próximo a las 11 de la mañana, fue hasta cerca de las 5 de la tarde que el INASIC realizó el levantamiento. Escuchemos. Solo se encontraron restos de huesos y parte de la piel y masa muscular, pero no se puede definir lo que es ahora. Tiene varias semanas, sí, pero sí sabemos que corresponden a un niño por el tamaño que presentan las partes encontradas, pero más nada. Cuando nosotros llegamos al lugar, ya los bomberos estaban aquí, estaban haciendo el trabajo de sacarlo para afuera. Ahí fue cuando se decompuso el niño. Al decomponerse el niño, ya no se sabía porque le faltaban piezas al niño, le faltaba la cabeza y le faltaban los piecitos. Nosotros nos cansamos de buscarlo ahí, nunca apareció, porque pensábamos que podía jugar, está jugando en la caña, se podía jugar, pero nos cansamos de buscarlo los primeros, mismos días que se perdió, nos cansamos de buscarlo, el muchacho nunca apareció y ahora aparece. Recordar que hace aproximadamente unos 15 días, la abuela de la infancia acudió a Noticias CCN para poner la denuncia de la desaparición de su nieto. Ahora solo resta esperar que las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses realicen los estudios correspondientes para determinar las causas del menor. Es la información que tenemos desde Mano Guayago. Ginette, retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Vladimir. Y son velados los restos de dos hombres que murieron acribillados en un negocio de bebidas alcohólicas en Baní, en un incidente que quedó grabado por cámaras de seguridad, precisamente en la provincia de Peravia. Sandy Cueva se encuentra en vivo desde las afueras de una funeraria donde son expuestos los restos de los dos hombres en Baní. Adelante, Sandy, cuéntanos. Gracias, efectivamente, como adelantaba, los videos captados por la Cámara de Seguridad del Establecimiento Comercial muestran cómo los desaprensivos llegan al lugar sin mediar palabras y abren fuego contra Braulio Guillermo Lara, de 46 años, y Miguel Ángel Núñez Guerrero, de 57 años. Los fallecidos fueron trasladados a un centro médico de esta provincia y ambos fallecieron mientras recibían las atenciones médicas del lugar. Hay que decir que las cámaras de seguridad, además, captaron cómo inmediatamente, tras cometer el hecho, los sujetos emprendieron la huida rápidamente del lugar en una yipeta. Mientras son velados en este momento, los restos de ambos hombres, sus familiares, piden a las autoridades dar con el paradero de los responsables de darle muerte a ambos hombres. Escuchemos. Se dice que el Señor va a hacer justicia, pero también las autoridades terrenales tienen que hacer justicia, porque esto fue un crimen, matar a esas dos personas así, sin pedir palabras, eso es un crimen. Yo no sé qué está pasando en nuestro país y a encontrarlo y darle la pena máxima que se merecen, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, solamente el Señor Jesucristo. Estuvieron presos en Estados Unidos, ellos tuvieron un inconveniente estando presos y se amenazaron de muerte. ¿Me entiendes? Ahora bien, estaba el Señor Miguel, una persona íntegra, seria, no estaba involucrada en nada. Se podría decir, como dicen algunos investigadores, en el lugar menos preciso, con la persona menos indicada. Pese a que los policías no han identificado a los individuos o los familiares de Braulio Guillermo Lara, aseguran que quien cometió el crimen fue un hombre identificado como Junior el Ranger, con quien en una ocasión tuvo un atelcado. Los restos de ambos serán sepultados en el día de mañana a partir de las 10 en el cementerio municipal de esta provincia de Baní. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias Sandy y nos vamos hasta Santiago, donde al menos 15 balnearios estarán prohibidos durante el azueto de la Semana Mayor. Donde este viernes comienzan los preparativos de prevención y asistencia para los vacacionistas que elijan la provincia como destino. Francisco Arias, director regional, indicó que como parte del operativo de prevención, solo 22 balnearios se mantendrán abiertos al público, aunque en horarios de restricción. Vamos a tener campamentos de voluntarios para protección de urbanistas que van a ir a esos lugares. La expectativa de las autoridades es que la población mantenga la prudencia durante este azueto para que no ocurran incidentes lamentables. Nos quedamos en el Cibao y es que en San Francisco de Macorís se inició el lanzamiento del plan operativo de Semana Santa 2023, que pretende poner en marcha las estrategias de las respuestas que permitirán atender cualquier emergencia ciudadana durante el azueto. La Defensa Civil, la Policía Nacional, la Cruz Roja, la DGCET, el INTRANT, entre otros organismos que forman parte del operativo de la Semana Mayor, espacio donde se registran desplazamientos masivos de ciudadanos hasta diferentes puntos del país, pues apoyarán el plan operativo que contempla la colocación de puestos específicos para vigilar y prevenir cualquier eventualidad durante el azueto. El mismo está diseñado para todos los municipios que conforman la provincia de Duarte, así lo especificó el director Junior Tineo. Sobre la Semana Mayor es la pregunta de Twitter esta noche. ¿Tiene usted buenas perspectivas para la cercana celebración de la Semana Santa? Hashtag Opina S.I.N. sus respuestas más adelante. Mientras se conoce la medida de coerción a los imputados en la Operación Calamar, en la parte interna del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ¿qué está pasando a las afueras? Bueno, para contarnos tenemos a nuestra compañera Gabriela Andújar en vivo desde allí. Buenas noches, Gabriela, cuéntanos. Hola, ¿qué tal chicas? Pues les cuento el panorama que sucede aquí ahora mismo. Como esta, las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se encuentran bajo completa calma desde primeras horas de la mañana por el alto contingente policial que se encuentra desplegado en toda esta zona. Esto para evitar manifestaciones como en días anteriores cuando simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana se acercaron a las afueras de este Palacio de Justicia en apoyo a sus compañeros de partido que se encuentran detenidos y presuntos implicados en la operación en Calamar. Ellos, los manifestantes, se acercaron con pancartas y consignas, vociferando consignas, y fueron dispersados por los agentes de la Policía Nacional con bombas lacrimógenas para evitar mayores incidentes. De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, en este preciso momento se encuentran desplegados alrededor de 500 agentes policiales dentro de los que se encuentran las unidades tácticas de la Policía Nacional como son los Topo, los Lince, los SWAT y los equipos antimotines. También las calles están bloqueadas, la calle Bel Air, la calle Fabio Fiallo y también el arzobispo Portes. Para todos los que vayan a acceder a la zona colonial, pues pueden tomar como vías alternas la avenida Independencia y la avenida George Washington. Chicas, esto se mantiene bajo completa calma, pero nosotros vamos a permanecer aquí, el equipo de Noticias S.I.N. para llevarle cualquier incidencia que ocurra en las afueras de este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Por el momento es toda la información que tengo yo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, Gabriela, y esperamos que así se mantenga. Así es, y ustedes recuerden que pueden enterarse de todo lo que está pasando allí a través de nuestra cuenta de Instagram. La están viendo en sus pantallas, nuestro usuario es arroba S.I.N. 24 horas. También estamos en TikTok, puede pues hacernos llegar sus videos y también informarse de una manera más fresca. Noticias S.I.N. Noticias S.I.N.